Soy Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca, Ecuador, una ciudad intermedia de 600.000 habitantes. Quiero manifestar que las conclusiones del foro de ciudades intermedias que tuvimos la suerte de ejecutar y que las llevaremos al foro mundial en Chefchahuen, se relaciona fundamentalmente con el rol que cumplen las ciudades intermedias, ciudades más cercanas a la población, ciudades que brindan muy buenos servicios a la población. El caso de Cuenca es un caso excepcional porque indudablemente se precia de ser la mejor prestadora de servicios no solamente a nivel del país sino quizás a nivel de Latinoamérica y ciertamente por otro lado también son ciudades sostenibles, ciudades que buscan el espacio verde como algo de fundamental importancia, ciudades que no contaminan, que brindan oportunidades a la población especialmente joven. Eso en definitiva es un resumen muy pequeño de las conclusiones del foro que se desarrolló en Cuenca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!